Adelante, por favor. ¿Puedo hacer un plazo? ¿Pasó algo con el proyecto? No, 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 para nada, ponte cómoda. El proyecto está perfecto. ¿Entonces? A ver, mira, yo... te llamé porque quería aclarar un pequeñísimo punto contigo, ¿sí? Ayer tú y yo nos encontramos en el centro comercial. Y hoy, cuando llego a la oficina, al parecer que... nuestro encuentro se ha vuelto una nueva comidilla de toda la constructora. Lo siento, Nicolás. Yo solamente se lo comenté a una amiga y... Mira, mira, Beatriz. Jackson y yo no somos novios. Lo que viste no fue una salidita de parejas, no. Él simplemente me estaba ayudando a comprarme ropa y esas cosas. Tú me entiendes, ¿no? Yo tenía un amigo que era como tú. Pero tuvo que alejarse de todo para ser feliz. Y ahora vive en Brasil y le va muy bien. No, yo... Yo no soy... No, no soy gay. Tú, tú, tú conociste a Grace. Vamos a ser padres. Está bien, Nicolás. Discúlpame por todos los problemas que te ha ocasionado. Es que no me parece que te sigas ocultando. No, ¿qué ocultando? Yo no soy. No soy. Perdóname. No soy. Es Grace, justo mi novia. Está bien. Creo que debes ser honesto con ella. Los dejo para que converses. No, 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 no te... ¿Aló? Grace, sí. Pasó lo que me temía. Mira, parece que mi encuentro con Jackson ha hecho que todo el mundo piense en la constructura que soy gay. ¿Eso creen? Ajá. ¿Incluidas las chicas bonitas como la arquitecta? Sí, ella también. Incluso me ha dicho que en Brasil voy a ser más feliz. Bueno, mi amor, si piensan que eres gay no está tan mal. ¿Cómo? No es tan malo para mí. Venga, mejor hablamos en la casa, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora Nicolás es gay. Se debía venir, hermanita, ¿ah? Porque mirá, no estaba bien con su pelito. Ay, yo ahora... Ay, qué pedo, ¿eh? ¿Qué cosa? No, 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 no. ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? Escucha, me hablé con la arquitecta Alemán. Al parecer ella empezó con todo el chisme porque nos encontró ayer, a mí y a... ¿Digo? ¿Estás listo para nuestro segundo día de shopping? Fuera. ¿Qué? Fuera. ¡Fuera! 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 Ay, por Dios, no deberías tratar así a tu novio. ¡No es mi novio! ¡No es mi novio! ¡Eso es una mala idea de mi nona! ¡Como si yo no supiera vestirme o peinarme para parecer un ejecutivo! ¡Todo es una confusión! ¡Yo no soy gay! Ok. Claro como el agua. Ahora voy a mi casa a descansar un rato. Lo siento, no puedes. ¿Cómo que no? ¡Si soy el gerente general sustituto! Por eso mismo. Tienes una reunión con unos inversionistas dentro de media hora. Así que... Ven, tía Alasoma. Entonces voy a estar en mi oficina preparándome para esa reunión porque... porque yo soy el gerente general sustituto. Y no soy gay. Y yo que casi mato a Miguel Ignacio de un infarto. Solo voy a abrir el presupuesto. Sí, sí, sí. Vamos a revisar y... Buenos días. ¿Qué tal? Me presentarme mi nombre es Nicolás de las Casas, gerente general de la constructora. Iván Carvajal, mucho gusto. Mucho gusto, señor Carvajal. Iván, solo Iván. Ah, Iván, perfecto. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Roberto Inostrosa. Robert, para los amigos. Ah, claro. Mucho gusto. Yo soy Nicolás, Nico, para los amigos. Tomen asiento, por favor. ¿Podemos empezar? Claro. Y bien, ese es el negocio que les proponemos. ¿Está todo claro? ¿Iván, Robert? Más claro que un cristal. Realmente estamos hablando de un joint venture que no tiene pierde, señores. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Dónde firmamos? ¿Van a firmar? Es tan churro. ¿Quién diría que es de los nuestros? Un momento. Un momento. ¿Están diciendo que aprueben el proyecto? Completamente. ¿Y restricciones? Ninguna. Tiene carta blanca. Oye, ¿y el presupuesto no les parece un poquito elevado? Bueno, convengamos que es un 30% más de lo que nosotros comúnmente acostumbramos a invertir. Pero, déjeme decirle que confiamos plenamente en usted, señor de las casas. ¡En serio! ¡Excelente! Va a ser un proyecto increíble. No lo voy a defraudar, ¿ah? Ahora, déjeme hacerles una pregunta. ¿Por qué tanta confianza? Es primera vez que trabajan con nuestra empresa. ¿Seguro no lo sabes, señor de las casas? ¿Listo, señores? Excelente, Nico. Excelente gestión. Gracias. Esto va a ser el comienzo de una hermosa relación en Lola y constructora de las casas. Relación... ...laboral, ¿verdad? Por supuesto. Y al parecer va a ser larga y duradera. Más bien, Nico, ve preparando los próximos proyectos. Para eso estamos. Para apoyarnos, ¿eh? Sí, claro que sí. Bienvenido a nuestra gran familia. ¡Ah, qué bonitos son ellos! Es más, yo tengo la sensación que se vislumbra un excelente futuro juntos. Sí, sí, yo también lo vislumbro. Es un excelente futuro juntos. ¡Ay, el ascensor! ¡Ah, bien está! ¡Vamos! ¡Que todos los acompañen! ¡Dale, puede! Sí. ¡Ah, no, no, no! Saben, no puedo bajar con ustedes. Bajen solos. Tengo que hacer. Hasta luego, ¿ah? Nos vemos. Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Gracias!